Hola a todos, soy el doctor Eric Alexanderson, agradezco muchísimo a la ANCAM su amable invitación para participar en su curso, en su Congreso Nacional, y al doctor Pedro Gutiérrez, su presidente, por tal distinción. Hablaremos hoy de la utilidad de la PED y la resonancia magnética en el paciente con enfermedad cardiovascular. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. El PED y la resonancia magnética son métodos diagnósticos de imagen cardiovascular avanzada que aportan el PED información funcional y la resonancia magnética imagen anatómica detallada y caracterización de los tejidos. Habitualmente estamos acostumbrados a manejarlos como dos diferentes tipos de método que trabajan en forma separada. Sin embargo, recientemente tendremos en México, o muy pronto, un equipo que combina ambas técnicas diagnósticas en un solo equipo, lo cual va a dar mucha eficiencia en tiempos, ahorro de espacio, menor radiación en los pacientes, ya que no utiliza tomografía, y entonces se reduce la información que pueda aportar la radiación ionizante que puede haber en este tipo de estudios. Y tendremos un análisis combinado que nos darán una información anatomofuncional muy importante del corazón. ¿Qué podemos valorar en un estudio de este tipo? Tenemos varias aplicaciones que iremos desglosando a lo largo de esta charla. Inicialmente veremos la perfusión miocárdica. ¿Y por qué la perfusión? Bueno, porque sabemos que la cardiopatía isquémica es la causa más común de enfermedad dentro de las enfermedades cardiovasculares y que las enfermedades cardiovasculares en su conjunto representan la mayor causa de muerte en nuestro país, siendo entonces la cardiopatía isquémica la más frecuente y puede ser entonces evaluada y caracterizada a través de los estudios de perfusión miocárdica. Estas técnicas se encuentran bien validadas para detección de enfermedad arterial coronaria, pero también para establecer el pronóstico de acuerdo a los resultados del estudio. El PET es considerado como un estándar de referencia en la valoración de flujos miocárdicos y la resonancia magnética tiene las grandes ventajas de tener una mayor resolución espacial y no utilizar radiación ionizante, lo cual permite abordar a los pacientes más fácilmente con ambas técnicas. Se permite durante esta fusión de tecnología adquisición simultánea de ambos estudios y se utiliza también o puede ser muy útil para tener en forma de validación cruzada ambas técnicas muy útiles en cardiología. Quiero presentar con este ejemplo de un caso de una enfermedad que estamos viendo muy frecuentemente y donde el PET y la resonancia magnética juegan un valor muy importante en su diagnóstico. Este es una paciente de 72 años de edad con diabetes, hipertensión, dislipidemia y que se presenta con angor típico. Hizo una prueba de esfuerzo submáxima que fue suspendida por fatiga y presentó alteraciones electrocardiográficas susceptibles o consideradas como isquemia. El estudio de perfusión con amonio, PET, estrés reposo, es prácticamente normal. La función ventricular de la paciente es normal tanto en reposo y incrementa con el estrés. En este estudio se hizo con PET-CT, por lo tanto se pudo evaluar las arterias coronarias sin escor de calcio y con presencia de no lesiones coronarias obstructivas con arterias epicárdicas normales. Pero tenemos una paciente con dolor, con evidencia por la prueba de esfuerzo de isquemia y con coronarias normales. Esto da pie para que establezcamos el diagnóstico de enfermedad microvascular. Y la enfermedad microvascular hoy es muy común porque prácticamente la estamos viendo en un 60% de los pacientes que acuden a un estudio por evidencia de dolor precordial o sus equivalentes y que resultan con coronarias normales. La enfermedad microvascular entonces puede ser evaluada a través de la medición de flujos con el PET y también la resonancia magnética nos permite evaluar los flujos y hacer una caracterización funcional apropiada que reporta reducción de flujos en estrés y reducción de la reserva de flujo miocárdico con ambas técnicas. Y al no tener evidencia de lesiones epicárdicas significativas, se establece este diagnóstico de enfermedad microvascular. Otra gran utilidad es los pacientes con viabilidad miocárdica, pacientes que han tenido un infarto del miocardio, que son sobrevivientes de un infarto, pero que quedan con falla cardíaca. Entre las diferentes técnicas que existen, las de mayor sensibilidad y especificidad son la resonancia magnética y el PET. El PET es considerado el estándar de referencia por su alto valor en sensibilidad y valor predictivo positivo y negativo. La resonancia magnética juega un valor muy importante. El valor de la viabilidad con PET está determinado por la presencia de un mismatch entre perfusión y metabolismo y la resonancia magnética lo que detecta es necrosis por la presencia de un reforzamiento tardío positivo subendocárdico o transmural. Aquí tenemos un ejemplo, este es un estudio de perfusión miocárdica donde no tenemos perfusión y si tenemos actividad metabólica, entonces es un tejido viable, pero en el ejemplo de la izquierda donde no hay perfusión y no hay metabolismo, este es un criterio de concordancia o match que define al tejido no viable. Es decir, necesitamos un estudio de perfusión y un estudio metabólico con PET para definir estos criterios de match o mismatch. Este es un ejemplo interesante de un paciente en el que tenemos un infarto anteroceptal y del ápex transmural y que presenta una captación importante del trazador metabólico FDG en la zona infartada, lo que define que todo esto que se considera como infartado en realidad está vivo, está hibernando, el ápex también está vivo y entonces cambia completamente el enfoque terapéutico y el pronóstico de este paciente porque tenemos una gran alteración perfusoria, pero que tiene mucha actividad metabólica con un porcentaje de mismatch muy alto de 36%. Se supone que mismatch arriba de 18% tienen a mejorar muchísimo con algún procedimiento de reperfusión y definen la presencia de viabilidad. Y lo que hoy queremos es combinar lo mejor de esos dos mundos. Este es un paciente de 57 años con cica con elevación del segmento ST, que tuvo un infarto anterior no reperfundido, con una fracción de expulsión disminuida, 33%. Vemos la ausencia de perfusión en la zona anteroceptal, tampoco tiene actividad metabólica con el PET y vemos un reforzamiento tardío transmural en esta zona, lo cual define que este tejido no es viable, es tejido fibroso y entonces no tiene sentido revascularizar un tejido que no va a recuperarse después de la revascularización. Aquí tenemos evidencia por metanálisis de los pacientes que se revascularizan, que tienen disfunción ventricular importante y cómo las técnicas diagnósticas de imagen nos ayudan a definir cuáles son los mejores pacientes que pueden responder a esta terapéutica. Siempre el PET y la resonancia magnética se encuentran en la en el sitio más elevado de ayuda y apoyo para definir estas características. Para la revascularización de disfunción, de pacientes con disfunción ventricular, entonces cuando tengan una fracción de expulsión muy deprimida, hay que hacer un estudio de viabilidad y la viabilidad definirá si se beneficia de revascularización o se puede dejar solamente con tratamiento médico óptimo. Este es un estudio que está corriendo actualmente en Inglaterra, el Revivit, en el que se quiere ver básicamente con estas técnicas de alta tecnología como son la resonancia, el PET o el SPEC, si los pacientes mejoran o no adicionalmente a un tratamiento médico óptimo con revascularización en estos tejidos. Inflamación es otra área muy importante. Estamos viendo pacientes cada vez más complejos con inflamaciones sistémicas que afectan el corazón. Un caso es la sarcoidosis sistémica donde el involucro cardíaco es de un 25 a un 50%, la mortalidad es alta y se puede afectar el pericardio, que es el más afectado, y también el miocardio. El 25% de todas las muertes de sarcoidosis sistémica se deben a sarcoidosis cardíaca. Por tanto, es muy importante poderla identificar apropiadamente. El diagnóstico se puede establecer con biopsia, con un electroanormal. La prueba de esfuerzo y el ecotranstorácico son poco sensibles y específicos. Y en este caso nos sirven muchísimo la combinación de PET con resonancia magnética. En el PET vamos a tener alteraciones de la perfusión con presencia de actividad metabólica inflamatoria. Va a haber evidencia de inflamación en estos tejidos y en la resonancia magnética en estas zonas donde se detecta inflamación, veremos zonas de adelgazamiento o reforzamiento con gadolinio. Aquí tenemos un estudio normal de un paciente que tiene una perfusión normal y que puede no captar o no tener captación de FDG o puede tenerla y sigue siendo un patrón normal. Lo importante en los estudios que tienen alta sospecha de sarcoidosis son pacientes que tienen algunos defectos pequeños de perfusión, pero que tienen una captación muy importante metabólica o en este sitio donde hay una actividad inflamatoria muy importante y hay una discordancia entre lo que ve la perfusión y lo que ve el estudio metabólico con fluoro de oxiglucosa. Hay un consenso reciente de sarcoidosis cardíaca en las que las técnicas avanzadas de imagen como son el FDG-PET o la resonancia magnética juegan un rol muy importante en el establecimiento del diagnóstico y en el pronóstico. Este es un estudio de un paciente que tiene una miocaropatía no precisada. Se ha tratado primero como pericaretis constrictiva. Se trató con una ventana pericárdica. El ecotranstorácico demostró dilatación de cavidades derechas y aurícula izquierda. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con patrón restrictivo. La resonancia refiere a un reforzamiento tardío no isquémico en el tercio basal, medio lateral e inferolateral y dilatación vía auricular. Una biopsia fue no concluyente. Se establecen alteraciones del ritmo durante el monitoreo con Holter. El paciente se encuentra en clase 1 de la New York Heart y se piensa que se puede tener sarcoidosis cardíaca. Se solicita un estudio de perfusión miocárdica y en el estudio de perfusión miocárdica se detecta un defecto de perfusión en el ápex, en la región inferior e inferolateral, que aquí vemos muy pequeño. Es un defecto y un ventrículo derecho dilatado. Se hace una angiotá coronaria, no se demuestra ninguna lesión coronaria obstructiva. Tiene una fracción de expulsión limítrofe y este paciente se lleva a estudio con FDG y en el que se encuentra que las zonas con defectos de perfusión muestran una captación importante del FDG, estableciendo este diagnóstico de, claro, de discordancia en el que puedes tener actividad perfusoria, pero hay una actividad metabólica ausente y viceversa. Aquí tenemos una imagen más en la que se combina los hallazgos que muestran la resonancia magnética, donde tiene reforzamiento tardío a nivel inferolateral en esta zona, algo a nivel septal, y esta zona concuerda con el hallazgo de datos de inflamación vista con disminución de la captación en el FDG. Se sigue al paciente y se observa una mejoría, es decir, que estos estudios no solamente nos sirven para hacer el diagnóstico, sino para evaluar cómo están respondiendo al tratamiento y entonces todos los defectos que se habían notado mejoran claramente en este paciente al hacerle un FDG. Hay varios patrones que pueden concordar con diagnóstico de sarcoidosis combinando las técnicas de FDG con las técnicas de resonancia magnética, donde podemos ver zonas de reforzamiento tardío que tienen una captación importante de fluorodeoxiglucosa. Y aquí en ellos tiene un rol muy importante la toma de imágenes diagnósticas de forma no invasiva para evitar la biopsia. La miocarditis es otra etiología y que generalmente da un reforzamiento tardío que va de epicardio a endocardio, que también puede demostrarse a través del PET. Generalmente la demostración del PET es más extensa, nos da las zonas que exceden las zonas vistas en resonancia magnética, es decir, que los datos de inflamación es más fácil detectarlos con PET y aumentan los datos que ya hemos caracterizado con la resonancia magnética. Vasculitis es lo mismo, es una paciente con Takayasu que tiene datos de inflamación en la aorta a nivel sistémico con una captación de FDG no solamente en la aorta, sino también a nivel de vasos de cuello y miembros inferiores que correlacionan con lo que se encuentra en los datos de imagen radiológica. Sin embargo, la diferencia es que habitualmente con la resonancia se ven áreas de reforzamiento en las zonas inflamadas, como en este caso la aorta, pero en el caso de vasculitis, generalmente con el FDG se alcanzan a ver más zonas extendidas de inflamación que es lo que se puede lograr ver con la resonancia. Si combinamos ambas técnicas, incrementamos la sensibilidad diagnóstica del método. Los datos de endocarditis también son muy importantes, que es otro dato inflamatorio que se puede detectar con esta tecnología. Este es un Marfan que tiene un reemplazo supraórtico y llega con fiebre. En el estudio de resonancia magnética no se ve una zona clara de reforzamiento. En el eco no tenemos vegetaciones, pero en el estudio de medicina nuclear con PET se ve que hay una captación importante del injerto. Tiene importante captación del radiotrazador, lo que habla de endarteritis a este nivel y se correlaciona con la imagen de resonancia y nos da este diagnóstico que no se había podido contar claramente con la resonancia y que el PET ayudó a complementar la información. Cuando fusionamos el PET con la resonancia, esto lo hemos hecho en forma externa porque hasta dentro de uno o dos meses estará instalado el primer PET resonancia magnética en nuestro país y hacemos un reforzamiento de dos equipos separados en una sola imagen. Amiloidosis también es un dato que se puede estudiar con tecnología nuclear y que también se puede sospechar por resonancia magnética. Sin duda la biopsia cuando se puede hacer es lo más objetivo, pero en caso de no hacerla y cada vez la tendencia es a no hacer biopsia en amiloidosis, podemos utilizar la medicina nuclear con las técnicas de SPECT, con un pirofosfato sistémico o bien con las técnicas de PET. Y podemos tener entonces no captación del radiotrazador y nos habla de que es un estudio negativo para amiloidosis ATTR o podemos tener captación importante que nos habla de que es un estudio positivo para amiloidosis ATTR cuando se ha descartado la presencia de cadenas ligeras en la orina. La resonancia nos ayuda, generalmente es una miocaropatía hipertrófica, se ve hipertrofia ventricular, reforzamiento tardío positivo, sugiere una enfermedad infiltrativa a nivel de resonancia y este es el estudio de pirofosfatos donde hay una amplia captación del miocardio en relación al resto de los huesos sistémicos y se ve una gran captación del miocardio en esta zona también por la amiloidosis. Este es un estudio que publicamos recientemente combinando hallazgos de resonancia, y medicina nuclear, en este caso en particular fue por cadenas ligeras, no fue la variabilidad ATTR y con PET hay un trazador que es el 18-fluor-fluor-beta-ven que también nos da una idea muy clara del diagnóstico, con detección muy temprana, inclusive antes de los hallazgos o cambios en resonancia magnética y en pirofosfatos, este es un paciente normal con PET que no capta nada, que no tiene zonas de reforzamiento y que no tiene captación de pirofosfatos, este es un paciente con amiloidosis ATTR que tiene captación miocárdica, que tiene zonas a nivel de corazón de reforzamiento y que tiene pirofosfatos positivos, pero ese es otro paciente con PET en el que ya encontramos cambios inflamatorios en el corazón, aunque todavía no hay nada en resonancia y todavía no hay nada en el gamma-grama con pirofosfatos, de tal manera que el PET nos da un diagnóstico muy temprano de amiloidosis ATTR, de tal manera que si complementamos la información de todas estas imágenes, obtenemos la posibilidad de tener una muy buena detalle combinando las tecnologías de resonancia y PET con alta resolución espacial, con alta posibilidad de calificar el funcionamiento metabólico, molecular, tisular del tejido miocárdico y eso nos da una información muy importante para tomar decisiones. En conclusión, podemos decir que tanto la tomografía por emisión de positrones como la resonancia magnética a nivel cardiovascular muestran un alto potencial de innovación en la imaginología cardíaca, dan información anatómica, funcional y molecular completa del miocardio, lo cual permite un mejor diagnóstico y un seguimiento terapéutico más apropiado de las enfermedades cardiovasculares, ofreciendo un enfoque alternativo y completo, especialmente para casos complejos en el diagnóstico y en la toma de decisiones terapéuticas. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente gracias a la ANCAM por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Saludos. Gracias a todos.